Continuamos de Muy Masculino y mis dos jefes Están por allí, Ovalle y Andrade Oye, a ustedes trajeron... ¿A ustedes les dan un curso de nudos o qué? ¿Por qué son los nudos tan importantes para ustedes los de la Armada? Bueno Nacho, uno de los nudos que tenemos aquí a la vista es un Margarita Sencilla Un Margarita Sí, correcto Este nudo lo podemos utilizar para varias cosas Uno, de pronto cuando tenemos un cabo que es demasiado largo ¿Sí? Y necesitamos recortarlo Entonces, simplemente hacemos esto Son de esos nudos que no se apretan Que son fáciles de hacer y deshacer Sí, es correcto Lo que pasa es que necesitamos recortar el cabo porque está muy largo Entonces simplemente Hacemos el nudo Y listo y me quedo... Oiga, para ello es muy fácil Uno lo tiene que hacer 20 veces antes de uno acordar Usted le ha tocado mucha práctica con eso Porque eso es... Y con eso queda recortado Bueno, sí Y la otra es... La otra función de este nudo Es cuando de pronto el cabo tiene un desgaste Por uso Entonces también lo utilizamos Y la tensión va a quedar esa en las puntas Entonces esta parte del medio Ah, muy bien Si este de pronto tiene algún desgaste por algún lado Le puedo hacer este sistema Sí, señor Por ejemplo, este otro nudo Que hizo aquí mi compañero Mayer Es una vez de guía Para hacer una gasa Necesitamos asegurar el cabo A un mástil A una cabilla Una cabilla es donde se aseguran los cabos ¿Sí? Sí Entonces ya el cabo va a quedar ahí asegurado Y para utilizarlo para cualquier actividad Yo quiero hacerles una pregunta A ver, en estos días tuve un invitado muy especial Una persona joven Yo siempre me he preguntado Porque aquí en Colombia Los deportes náuticos son tan pocos Y realmente pues siempre lo digo Desafortunadamente el narcotráfico dañó Y nos tiene absolutamente fregados A todas las personas que nos gusta el mar y navegar ¿Por qué creen ustedes que en Colombia no hay tanta vela? ¿Por qué en Colombia no hay tanto deporte? Tenemos dos mares O sea, tenemos un potencial gigante Y usted sale aquí a Panamá Y en Panamá hay todos los veleros Y todos los barcos que usted quiera Va a cualquier isla del Caribe Pero aquí es tan complicado hacer eso ¿Todo es de cuenta del narcotráfico? No todo, vean Nacho No todo depende de la cultura De ese tema del narcotráfico Puede ser de ahí pronto La falta de cultura naval De que la gente de pronto O las civiles no conocen De esto tan hermoso que es el mar Todo lo que tiene que ver con este tema Toda la navegación Todo lo que pueden hacer La Armada Nacional está haciendo algo muy importante Que es tanto en el Pacífico como en el Caribe Están realizando pues sus campañas De fomentar lo que es la De fomentar la cultura naval Para que las personas se interesen cada día más Se interese cada día más Y vayan a esto Y a practicar todos los deportes de vela Y lo que se practica en el mar Pero ni se le ocurra Medio hacer un velerito Comprar un velerito Porque eso tiene más papeles Que mejor dicho Tiene más reglas Que un tute Como decimos aquí en Antioquia Sí señor Oiga eso es de un enredo La cosa más impresionante Será que algún día vamos a poder Claro que eso no está en función de ustedes Ustedes son una entidad más de control Y de defensa de nuestro territorio soberano Pero están como la de IMAAR Y estas otras entidades Que son las que realmente No dejan que esto avance Básicamente todo eso lo maneja Como bien lo dice Nacho Capitanía de Puerto y IMAAR O sea ellos son los encargados Y eso nada que ver con ustedes Son Se hacen parte de nosotros ¿Ah sí? Sí señor Y por un tan bravo zombis Que va a salir una vueltecita en la lancha Todo eso no es No es que seamos bravos Sino que hacemos todo lo que es Los temas de seguridad Para que el personal cuando salga A navegar Tenga Pues tenga todo Todas las Todo lo que tiene que ver Con los buques O los veleros O las lanchas Todo eso Que estén en regla Y no vayan a ocurrir Básicamente accidentes Y no vamos a tener inconvenientes Oiga le cuento que yo soy patrón de yate Yo hice el curso De patrón de yate Se me venció Y ese curso es más complicado Que 30 Eso mejor dicho Lo que le enseñan a uno ahí Es enredadísimo Pero bueno Llegará el día en que de pronto Las cosas se faciliten más Y que podamos desarrollar Todos estos deportes Si es verdad que ustedes Tienen inscripciones abiertas En este momento por ejemplo A un médico Un médico quiere ser Quieres pertenecer a Le toca irse para Cartagena O como es eso Cuéntenme un poco Acerca de esta inscripción Bueno nosotros en este momento Tenemos Está abierta la convocatoria Para el personal médico Donde pueden Este personal puede ingresar A la escuela A la escuela naval Y realizar su carrera Por seis meses Ellos no van a realizar Una carrera Como el personal de línea O que solamente es bachiller Que dura cuatro años Sino que ellos ya tienen Una formación académica Y solamente van a recibir La formación naval militar ¿En dónde? En Cartagena En Cartagena Durante seis meses ¿Y qué pasa en esos seis meses? ¿Les enseña? ¿Les enseñan al nudo? ¿Les enseñan a navegar? ¿La rosa de los vientos? ¿Les enseñan todas cosas? Ellos básicamente Lo que van a Van a Van a Estar en estos seis meses Es aprender Todo lo que es la carrera naval Todo lo que son los buques Los submarinos ¿Cuál es la misión de la armada? ¿Qué es la función? ¿La misión? ¿La función? Todos estos temas Ellos básicamente Lo que van a hacer es Empaparse En lo que es la vida naval ¿Y eso es intenso? Sí señor Seis meses ¿Seis meses? ¿Y no es que voy a clases De seis a ocho de la mañana Y el resto libre? Voy Tranquilo No Esos son seis meses Durante que van a recibir clases Desde la mañana hasta la tarde Formándose naval y militarmente ¿Qué pasa cuando yo termino Ese curso como médico? ¿Qué pasa? ¿Hago parte de la reserva? No señor Él ya queda como un oficial De la armada nacional Se gradúa como teniente de corbeta Sí Y ya sigue con todos los beneficios Que tiene un oficial de línea normal Muy bien Y ahora hablemos de aquellos muchachos O jóvenes que quieren definir Su situación militar Ah bueno Lo primero ¿Están abiertas las inscripciones? Sí señor Nos podemos Se puede dirigir a la página www.astemarino.mil.co Ahí encuentran todos los requisitos Que usted habla muy rápido Aquí tiene el pelotón Un montón de inteligentes www.astemarino.mil.co Ahí se pueden ingresar a la página O al link de incorporaciones profesionales Y encuentran abierto Lo que es la parte de médicos Y el muchacho que no se quiere ir Para la cuarta brigada ¿Qué puede hacer? Se puede dirigir a la carrera 77C Número Ah no Bueno El que no quiere prestar servicio Digamos en la cuarta brigada En el ejército En el ejército Eso También los puede meterse en esa página A este militar Sí señor En esa misma página También se pueden ingresar Ahí está el link Para servicio militar Y se puede inscribir O se puede dirigir a nuestras instalaciones O llamar a los números telefónicos Y le damos toda la demás información Y listo Y se van para Unos van a Coveñas Otros depende de lo que quieran hacer Porque hacer carrera militar Tampoco es tan difícil No señor O sea Para que tenemos que entender Los jóvenes antioquienes Tienen que tener claro Que ellos pueden prestar Su servicio militar En cinco instituciones Ellos pueden prestar En ejército Fuerza aérea Armada Policía O Olimpec Ellos pueden prestar Su servicio militar En cualquiera de esas cinco instituciones Nosotros invitamos A los jóvenes antioqueños Que presten el servicio militar Con la Armada Nacional Un mar de oportunidades Donde ellos pueden Los personal Que no es bachiller No es bachiller Puede terminar su bachillerato Dependiendo de la unidad Donde ellos estén realizando Su servicio militar Uno de los beneficios Que tienen Pues que tienen En prestar el servicio militar Con nosotros Señores, muchas gracias Que complique ese uniforme Y usted Mantenerlos limpios Si es un problema Allá en el agua no Pero por fuera Es muy difícil No, se acostumbra No, no, me encanta Me encantan todas Todo lo que tienen Señores, muchas gracias A ustedes A ustedes Los invito a hacer Una brevesísima pausa Y tenemos más aquí Muy masculino El hidróptero Mitad barco Mitad avión Fabricado con materiales Tan ligeros Como el carbono Literalmente Vuela sobre el agua Al reducir la fricción Consigue aumentar Considerablemente La velocidad En el 2009 Llegó incluso A batir el récord De velocidad De navegación Con 92 kilómetros por hora Todo lo que quiere este barco Es acelerar y despegar Lleva mucho tiempo Conseguir que un barco Normal se mueva Pero en este caso Hay que ser responsable Y frenar Pero el capitán No quiere disminuir La velocidad Los seis miembros De su tripulación Liderados por el francés Se han propuesto Romper otro récord Y es el de navegar Desde Los Ángeles A la capital de Hawái En unos cuatro días Habrá seis de nosotros En cubierta Encargándose de la embarcación Y otros tres En el interior Uno dormirá acá Y los otros dos por allá Donde estás parado Aquí es donde se sienta El navegante Cuando vamos a alta velocidad Con un cinturón de seguridad Nuestro ingeniero de pruebas Quedó levemente herido una vez Cuando de repente Tuvimos que reducir la velocidad Y fue arrastrado Seis metros Por toda la cabina Así que ahora Tiene que estar abrochado Esto se agita Para establecer el récord Tendrán que llevar El hidróptero A sus límites Navega rápido En aguas abiertas Mientras se enfrentan A las olas De varios metros Realmente Nos estamos enfrentando A lo desconocido Hay un montón de cosas Que no seremos capaces De controlar Esta es una dimensión Distinta Vamos a volar Sobre olas De tres metros Y comarías de 20 a 25 nudos Por lo que tendrán Que encontrar Algunos buenos ángulos Los hombres También tienen que vigilar Las ballenas Y los objetos Ya que hidróptero Podría no sobrevivir A una colisión A alta velocidad Pero después de meses Buscando patrocinadores Y financiación El único desafío Que le importa A la tripulación Es arpar Es arpar Gracias por ver el video.